Música 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 A mí no pido perdón, yo nunca te empelle, hasta llenar la casa se vuelve la vez Y aunque todavía no puedo creer, aunque se amargo el buen sonrido completé Pues tú también tienes que ser lugar, donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, a mí diré que salí con tu mujer 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 Y aunque tanto me dio, yo no lo voy a hacer, a mí a los dos, ya de la misma vez Ya ves que todo era mentira, en Puerto Rico ya la despide, que te va pa' Puerto Rico a bailar mi mejor solida, me inminuyó Y me dio una cama, salió en manacón, que es la fe ni la bendió Carolina, por eso se les ensució Perdón, tú también lo sorprendes, no lo pierdes De Dios, soy quien más sufro, con todo esto me mata el dolor Perdí mi amigo, por la tentación Perdón Chúpame la pija